Bueno, El Dolor es una canción que si bien como todas las de Lámparas tiene un sonido potente, va pesada y es un poco la sensación que uno tiene cuando siente dolor, la vida se vuelve un poco más pesada. Tiene dos lecturas principales quizás esta letra, por un lado el hecho de que hace uno en esos momentos de dolor y hay una frase que dice deberás decidir si simplemente huir o enfrentar el reto. Y por otro lado, ¿qué hace uno cuando ve que otro está pasando dolor? Y ahí es cuando la letra habla acerca de precisamente cuando el dolor invade toda tu propia carne. Así no va